¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana se lo voy a dedicar a todos los peques y a todos aquellos que, como yo, ya no somos tan peques, pero que nos hemos visto cautivados toda nuestra vida por el mundo Harry Potter. Y es que en este vídeo vamos a hacer varias piezas de bisutería de este mundo mágico y maravilloso que tantas horas de lectura nos ha dado. Como ves, he recopilado 5 maravillosas y mágicas ideas súper fáciles de hacer y que seguro te encantarán. Bueno, para el primero corta 20 centímetros de alambre. Es un alambre de latón. Y le vamos a dar una vuelta sobre nuestros alicantes de punta redonda. Así. Fíjate que nos queda una forma como un ojito. Ahora, con la parte más fina de estos alicates, vamos a doblar de nuevo uno de los dos lados. Hacia abajo. Y ya tenemos esa parte de la nariz. De nuevo, con la parte más gruesa, vamos a hacer el otro ojo. Todo esto se hace con paciencia. Le va dando la forma. Ahora tenemos que doblar las patillas, como te muestro en el vídeo, muy fácil. Y ya podemos enrollarlo sobre un objeto cilíndrico. En mi caso, un bote de rímel. Y ahora, con los alicates de punta plana, vamos a hacer el rayo. Si ves que te sobra mucho, pues lo cortas. Y en el otro lado, le vamos a hacer un caracolillo para que no nos arañe. Ya tendríamos nuestro maravilloso anillo hecho. Para el segundo, busco una bolita que se parezca a la snitch. Y métela en unos 15 centímetros de alambre, más o menos hasta la mitad. Ahora fíjate, tienes que meter ese alambre por el agujerito. Así que tienes que conseguir una bola que tenga un agujerito gordo. Formando el ala. Y ahora mete el otro ala de la misma manera. Ahora, con esos sobrantes que tienes ahí, los vas a enrollar muy pegaditos a la bolita. Para que nos quede muy, muy fijo. Cuando lo tengas, te quedará algo así. Yo he necesitado 45 centímetros de alambre más fino para hacer las alas. Esto va a depender muchísimo de cuánto necesites tú. Dependiendo de lo grande que sea tu dedo. En mi caso, eran unos 6 centímetros más o menos. Para hacer las alas, vas a enrollar ese alambre más fino al principio. Y luego, el resto lo vas a ir metiendo como haciendo un zigzag. Al principio es lo más molesto porque el alambre es muy largo. Pero bueno, si ves que se te dobla, simplemente lo desdoblas y lo dejas todo bien curioso. Es simplemente ir metiendo ese alambre por el centro, lo enrollas un poquito y lo vuelves a meter. Verás que se te va quedando una especie de tejido muy chulo, parecido a un ala. Cuando termines, tienes que enrollar el sobrante del alambre en esa puntita del ala un par de veces. Con un par de veces es suficiente. Y por supuesto, pues corta el sobrante. Y tienes que intentar sobre todo que no te quede ningún piquito por ningún lado que luego pueda arañarte y hacerte daño. Y cuando lo tengas, ya le puedes dar forma de anillo a nuestra pieza. Aunque si te fijas, esto también podría ser un colgante snitch. Yo he utilizado mis manitas y también he utilizado ese cilindro que tengo, ese rímel, para poder conseguir la forma redondeada del anillo. Y así es como nos va a quedar puesto. Para el pendiente rayo, coge unos 10 centímetros de alambre y dóblalo así como 90 grados. Esta es la parte que nos vamos a meter en la oreja. Y ahora con los dos alicates, los más planos, vamos a empezar a dar forma al rayo. Fíjate aquí como lo doblo hacia abajo. Y así es como queda. Y ahora con ellos también vamos a seguir doblando. Este es el más fácil porque lo único que tenemos que hacer es con los alicates darle la forma de rayo al alambre. Simplemente ir doblando como un zigzag. Cuando estés satisfecho, solo tienes que cortar el sobrante. Y por supuesto, limar muy muy bien la parte que te vas a meter en la oreja. Y así es como nos quedará puesto este pendiente tan fácil y chulo. Y para la pieza de las tres reliquias, vamos a pegar un trocito de celo en la mesa. Y vamos a poner muy muy bien este triángulo. Así, ahora con un trocito de alambre, vamos a hacer una anilla. Para el triángulo que yo tengo, enrollándolo en un lápiz, ya me vale. Corta los excesos para poder hacer una anilla como si estuviésemos haciendo algo para colgar. Pero nos queda un círculo casi perfecto. Y ya lo podemos colocar en el centro de ese triángulo. Ahora vamos a hacer la varita de saúco. Y para ello le vamos a hacer una especie de ojal en uno de los lados. Con los alicates de punta cónica. Así. Mide muy bien con el triángulo para que te quede exactamente de la misma medida. Yo he cortado un poquito del alambre. Y he hecho otro ojal en el otro lado. Si lo estuvieses haciendo como un colgante, tan solo tienes que hacer un ojal. No hace falta que hagas dos. Y ahora, en mi caso con una resina UV, pero vale una resina normal, vamos a rellenar esa pieza. Podrías darle color si te gusta más con colores, pero en mi caso pues he decidido hacerlo todo transparente. Coloca la varita en el centro. Y en mi caso, como es una resina UV, la voy a secar con la lamparita esta de las uñas. Si en tu caso es de las otras, pues déjala secar el tiempo que necesites. Cuando lo despegues, verás que tienes que volver a echar resina en la parte que estaba pegada. Esto simplemente es para que nos quede bonito. Y ya solo te queda colgarle pues, en este caso, un par de cadenas o una, o como tú veas, si es colgante o si es pulsera. Y un mosquetón con una arandelita para poder engancharlo. Y así es como queda este conjunto tan chulo de las líquias de la muerte. Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com Y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.